Sí, se va bien. Bueno, yo, si le parece traer un poquito el tema, ¿me parece bien? Yo recoco también el testigo de los 20 días. Me dice usted que ha tardado 20 días incluso y luego ha tenido que reclamar 20 días. Dígame aquí. No creo que se le trae bien, no se le traen de 20 días, perseguir de 20 días para obtener algo. Pero, si es así, usted se acuerda directamente de qué fue ese día. Eso es una excepción. Lo que yo le puedo decir es que usted aquí cada mes interviene tres veces. Y es excepción de relajidad. Así que si nosotros convertimos una excepción en excepción, es excepción. Por lo demás, voy a intentar cerrar un poquito el tema recogiendo lo que han opinado ustedes, el Rodríguez, y nuestra voz en este caso es en la catalana. Le acepto la apuesta. Le acepto el pinche de tortillo. Yo la caña. Pero para esto se tendrá usted que fiar de mi palabra. Yo le aseguro que lo hubiera puesto en marcha. Si yo hubiera sido alcalde en el año 2002, por el 2021 no lo hubiera puesto en marcha. Pero ya le digo ahora que no lo hubiera hecho en publicidad a ustedes. ¿Por qué no? Porque yo he gestionado desde hace 25 años en mi vida. Y en época de vacas gordas es fácil gestionar. Lo complicado es gestionar cuando vienen maldadas. Y subvencionar a todo el mundo, todo, es muy bonito. Pero tiene fecha de caducidad. Porque en la economía las crisis son cíclicas. Y uno no puede subvencionar siempre lo que ha dado gratis siempre. Ustedes pusieron ese servicio como un criterio, indiscutiblemente. Yo soy un fanático de conocer los aciertos. Y fue un buen, y fue un buen, una buena iniciativa. No era competencia lo de un camino de calidad, usted lo sabe perfectamente. Pero se puso en marcha. Formidable. Ustedes creyeron que era bueno y ahí estaban. Pero, evidentemente, no haberlo puesto en el régimen de gratuidad absoluta. Pues nos ha llevado hoy, 11 años después, 10 años después. Pues hay que empezar a adoptar medidas de ese tipo. Como las adoptaremos en otras materias, obviamente. Nuestro criterio va a ser reducir los presupuestos en la cantidad que se tengan que reducir. Intentando cercenar lo menos posible los recursos que tienen que ir deseando a las personas que van a recibir. Sobre todo los servicios esenciales, los puestos de educación, servicios sociales y sanidad. Esto por un lado. Luego le voy a decir que también usted me ha comentado. Que nosotros, como RIEM, reconoce la sindicatura de cuentas, ejercemos una presión fiscal brutal, ¿no? Basta, es la forma de hablar. Pero no ha dicho, absolutamente, que esa misma sindicatura de cuentas reconoce. Que el enteamiento de Calviar es el enteamiento que más dinero destina a sus ciudadanos. Más que ningún otro municipio en todas las ciudades variables. Así que, es verdad que hay presión fiscal, pero es verdad que toda esa presión fiscal le cuenta el beneficio de nuestros ciudadanos, como ningún otro municipio. Y por último, y voy a cerrar ya el tema y pasaremos a la votación, si le parece bien. Señor Rodríguez, si no estoy mal informado, perdón de que usted era el director de un instituto que se llamaba algo así como Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar. Creo que no puso ese servicio en marcha en ni un solo municipio de Mallorca. En ni uno. Así que ahora, lo que hay que decirnos nosotros, financiemos solo el 87% de ese servicio. Haber platicado con el ejemplo, desde 2017 o 2019, repuesto al servicio en marcha en 25 municipios, y aquí hoy usted tendría unas autóritas que ahora no tiene. Dicho esto, si le parece bien, pasaremos a votación, y veremos qué es lo que puede ser. Porque está mal informado. Perfectamente. Pues, si no, usted se quiere me cuenta de esto y no tiene ningún problema en decirlo, sí, lo puedo explicar. Perfecto. Mire, la Convivencia de Educación, desde el Instituto de Convivencia y Éxito Escolar, puso diversos programas absolutamente presentes para los chicos y chicas de la edad. Había cerca de 8.000 alumnos en el segundo ciclo de primaria que requerían dentro de las aulas, y entre ellos 8 colegios de campeones, un refuerzo de plan de suporte a la lectoescritura en primaria. Absolutamente gratuito. El Instituto de Convivencia y Éxito Escolar puso en marcha una atención absolutamente pionera en los últimos 3 veranos en los que yo estuve en ese instituto, de refuerzo educativo de verano, en los cuales se ofrecía absolutamente gratuito un refuerzo educativo para que estos alumnos en el primer y segundo beso que incorporaba esa educación secundaria no tienen posibilidad de preparar las convocatorias terminadas en septiembre, y se ofrecía la posibilidad en, si no recuerdo mal, 14 centros de Baleares, distribuidos por todos los municipios, o por las municipios más grandes, con la contratación de unos 48, el primer año y 60 profesores del segundo año, para poder preparar la convocatoria de septiembre del servicio gratuito. Y nosotros pusimos en marcha esos servicios en épocas de crisis, porque la crisis que ha sufrido la administración de la habitación es nueva nosotros hemos crecido en la crisis en el subcurso de los últimos años y sin apenas bueno, sin prácticamente disponibilidad presupuestaria para determinadas actuaciones sino mantener una calidad en el sistema educativo hemos conseguido hacer reforzos educativos, al menos dos ejemplos que he puesto yo en el ámbito de la importancia, cuando no muchísimos más, como por ejemplo el programa de FISE, de Intervención Socioeducativa que en este momento se ha acabado de recortar que facilitaba un técnico a un instituto de arquitectividad para la labor de evitar el absentismo escolar y de relacionar el centro educativo con los servicios del entorno y he dicho tres programas, por eso le digo que creía que no estaba bien, de otras maneras con ese fincho de procedimiento un día le puedo escuchar mucho más lo aceptaría, me ha encantado, le digo que tampoco ha hecho nada nuevo, aquí en Calvía tenemos todo eso lo sabe perfectamente y ya que los profesores de marcha se podrían haber acordado de nosotros nosotros también estábamos en crisis nos hubieran podido echar un cable y a lo mejor, de esta manera hubieran podido salir del fantasma de los persiguios se lo sabe bien, usted fue el director general del Instituto de Éxito Escolar y creo que cambia ese municipio con mayor fracaso escolar que hay en las variables entonces, bueno, usted dice lo que ha puesto en marcha nosotros tenemos todo esto y lo cierto es que nosotros le hubiéramos inspirado que desde la Consejería de Educación en tiempo de crisis nos hubiera echado algún tipo de ayuda y bueno, todos saben lo que pasó en cualquier caso creo que la cuestión queda evidentemente debatida votos a favor de la moción votos en contra queda dictada la moción pasamos a continuación al control de la actividad municipal punt número 7 donar a compte del Decret de Educación de Berlía correspondents al mes de septiembre de l'any 2011 punts de 8 a 20 donar a compte del significat de decret protectores números 12, 13 i 7 de l'any 2011 punt número 21 donar a compte de solución de incorporación de remanents del ejercicio del 2010 al ejercicio del 2011 número 31 del 2011 punt número 22 donar a compte del conveni mal de colaboración en Red Sol Botana Societal per al foment de SUS de l'autobás GLP Automoció com a carburant en el reigles del municipi de Calvià punt número 23 donar a compte del conveni Institut Calvianer d'Esports i Catavent per analitzar la regata Reyes Jaume Sant Calvià 2011 punt número 24 donar a compte del conveni entre l'Institut Calvianer de l'Esport i l'associació deportiva a la Timo Calvià per allà a la Timo Calvià de l'Esport de Calvià de l'Esport me gustaría si es posible hacer una pequeña pregunta relacionada con el club y después una consideración importante sobre este la pregunta es porque no he sido capaz de verlo en el convenio si las inscripciones a la Timo Calvià lo que pagan los deportistas que se inscriben a la Timo Calvià son gestionadas no solo gestionados por su inscripción sino que el ingreso sirve para ayudar al club deportivo a la Timo Calvià a realizar las tareas de organización de maratón o si vienen previentes directamente a las tareas municipales esa es la primera pregunta que no sé si ustedes me pueden comentar y si después me ha llegado a la Timo Calvià el contexto personalmente yo porque fui excelente del Instituto de Deportes por lo tanto cuando conviene el tema efectivamente nosotros cambiamos digamos que la filosofía del convenio por la situación económica que se ha venido y lo que tuvimos que era además margen de autonomía a la organizadora que era la Calvià el único club de alecismo que había en el municipio entonces cuando se subió este convenio y por lo tanto ellos recogedieron las inscripciones para reinvertirlas en la propia prueba de la maratón de la maratón gracias señor alcalde y la consideración importante en torno a este convenio miren nosotros en comisión informativa de septiembre cuando se trató el convenio nos abstuvimos porque solo teníamos el convenio encima de la mesa pero solicitamos el expediente del convenio en este expediente no vemos o no encontramos un informe de los servicios jurídicos de la intervención de la casa más allá que la fiscalización favorable de que hay partida presupuestaria para el objeto que se está conveniando pero creemos que por la naturaleza propia del Instituto Carriera del Esporte usted conoce sobradamente y mucho mejor que yo y que me corregirá si no es así dice que es un órgano descentralizado de la administración municipal que no tiene personalidad jurídica propia en su artículo 18 dice que la actividad contractual de DICE se realizará mediante los servicios de contratación del ayuntamiento y se ajustará a la legislación en materia de contratos de las administraciones públicas entendiendo la naturaleza del Instituto Carriera del Esporte y consultados nuestros propios servicios jurídicos no acabamos de ver claro la conveniencia de la figura del convenio para el objeto que se está conveniando entendemos que debería respetarse o que debería ajustarse mejor dicho debería ajustarse a la ley de contratos de servicio público desde octubre de 2007 y por lo tanto este servicio que se da la organización de la razón de Calviera tratase como un negociado con un publicidad o un procedimiento abierto dependiendo de ellos por lo tanto como no vemos clara la figura del convenio no la entendemos independientemente de la crítica política que uno pueda hacer de iniciar estos convenios en el año 2007 cuando hasta entonces había sido una actividad que organizaba el propio servicio de deporte de la ley de Calviera e iniciar estos convenios en el año 2007 con el club de atletismo como usted dice el único que había en Calviera pero con el club de atletismo del que formaba parte muy activa y representado por la hermana del que en ese momento entró a ser asesor de deporte del señor Deutado del señor Deutado independientemente de la crítica política que podemos hacer por allí y que la haremos en este momento lo que ponemos encima de la mesa y ajustándonos un poco y me dirá el señor secretario si es correcto o no al artículo 100 del RON en el que dice cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día a efectos de que se incorporan al mismo documentos e informes y también que el expediente quede sobre la mesa aplazándose su discusión para la siguiente sesión nosotros lo que traemos y solicitamos de este pleno que pongamos encima de la mesa retiremos de encima de la mesa mejor dicho dar cuenta de este convenio y solicitemos a los servicios públicos de la casa y al servicio de intervención de la casa la conveniencia de conveniar el servicio que estamos conveniando con ALA Tardía para la realización de Maratón de Tardía y si choca o no choca con la ley de contratos del sector público de octubre de 2007 y una vez que tengamos este informe jurídico y nos confirmen que efectivamente no hay ningún problema y que el objeto se puede hacer vía convenio con un club de atletismo pues volverlo a traer a pleno y la cuenta de él porque ustedes lo pongan sin cuenta de gobierno les solicito que lo dejemos y que solicito en este mismo estante también de los servicios jurídicos de esta casa y de la intervención de esta casa lo que acabo de decir si realmente se ajusta a derecho la figura del convenio para este tipo de servicio o si según la ley de contratos del sector público de octubre de 2007 debería haberse abierto un expediente bien sea negociado o abierto dependiendo de su cual si bueno ahora mismo voy a dar la palabra al secretario que es quien vela por la legalidad de los plenos del empresario del pleno no se han tenido dos cosas en primer lugar que crítica política como quiera usted sabe que aquí se debate absolutamente todo es nuestra transparencia y debatir absolutamente todo que es como es en la mesa por lo tanto no me parecerá perfecto en segundo lugar le recuerdo que efectivamente la figura jurídica del instituto camión del esporte el que yo mismo no es más que una figura inspirada absolutamente del IFOC que eran ustedes y el IFOC ha combinado durante toda su vida así que no creo que durante toda la vida del IFOC en 87 se ha combinado no creo que lo que se ha combinado desde el año 2008 pero con el caso de ser secretario es el que hay que decir porque es el que sabe bueno por parte respecto a la petición de dejar el punto sobre la mesa los puntos se pueden dejar sobre la mesa cuando hay que adoptar una decisión este es un punto contra la actividad municipal y se da cuenta de una decisión que ya ha sido adoptada respecto a señalar que dejar sobre la mesa no tiene sentido porque el plan siguiente se debería dar cuenta puesto que no se va a adoptar una decisión sobre el fondo de este punto puesto que ya el órgano competente era la Junta de Gobierno y esto se volvió en su momento en el llegado del caso se debería iniciar un procedimiento de esta visión del convenio si derivara esto respecto al uso de la seguridad del convenio deriva en este punto desde el maratón de la tasa de ejecución del presupuesto del ayuntamiento que establece en el plan estratégico de subvenciones una serie de subvenciones normativas una de ellas es la celebración de la actividad de maratón y fija la tasa de ejecución establece que dichas subvenciones se otorgarán y hay que relacionar un correspondiente convenio con la entidad que corresponda Gracias señor secretario José Boric Sí, dos cosas en primer lugar señor alcalde que el IFOC haya conveniado antes de 2007 no viene al trato porque la ley de contratos del sector público como usted sabe se municipó en octubre de 2007 por lo tanto es posible que la modificación que se operó en esa nueva ley pueda afectar en cualquier caso en cualquier caso no es la obligación de la disposición es poner encima de la mesa lo que pensamos que a lo mejor no es correcto y solicitar un informe de los servicios públicos de la caja para que nos confirmen la corrección independientemente como les digo de la actividad política por otro lado nosotros en nuestros puestos en el secretario no vemos la partida de maratón que esté dentro del presupuesto de subvenciones sino que hay una partida de maratón de la partida 3400 4700001 que dice 50.000 euros maratón detallado entiendo que es finalista para el objetivo